Lili Estefan muestra lo divertido que es salir de compras con su hija Lina Loaces. Además de ser una carismática y exitosa personalidad televisiva, Lili Estefan es una madre dedicada y amorosa. Para la estrella de El Gordo y la Flaca, Univision, no hay tesoro más grande que sus hijos Lorenzo y Lina Loaces. Mientras que el mayor de los hermanos se mudó hace tiempo a Los Ángeles, la joven sigue en Miami y a menudo comparte bellos y divertidos momentos junto a su famosa mamá. La presentadora compartió recientemente uno de ellos, demostrando que su hija heredó su personalidad alegre y su buen sentido del humor. Cuando es lunes y tu hija te pide que la acompañes a las tiendas a comprar un par de zapatos y cuando llegué, miren lo que estaba pasando, Dios mío, escribió Lili en su cuenta de Instagram el pasado 3 de junio al compartir un video protagonizado por Lina. Ahí se los dejo pa' que se rían un poco, agregó. En las imágenes se veía a Lina haciendo gala de su faceta de modelo y mostrando además su flexibilidad y equilibrio. La joven de 21 años improvisó un performance mientras se probaba zapatos en una tienda departamental, provocando las risas de quienes estaban alrededor suyo, incluida su mamá. Dueña de una espectacular figura y gran condición física, Lina fue capaz de hacer las más desafiantes poses mientras modelaba estilosos tacones. Lina, ya, y dio Lili, antes de soltarse a reír. No le vendan nada, agregó divertida. Ella va a comprar zapatos, no se preocupen, dijo después, al parecer dirigiéndose a los vendedores. La presentadora no daba crédito al espectáculo que su hija estaba improvisando en plena sesión de compras. Los seguidores de Lili reaccionaron divertidos a su video y aplaudieron que la joven modelo sea tan desinhibida como espontánea, además de que pueda disfrutar tanto hasta las situaciones más cotidianas. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.